¡Suscríbete! 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 Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfruta con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, mejor te vas A la otra Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, pero ya A la otra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más ¡Eso! ¡Hasta ahí! ¡Muy bien!